Música ¿Vieron ese gran toro? Es el torito pucará puesto en regla aumentada gracias a Spark Art. A raíz del éxito de Sasha Dog, que es el filtro donde ponen a un perro, decidí investigar sobre la tecnología o la posible tecnología detrás de ella. Así que hoy hablaremos sobre Spark Art y la fotogrametría. Si estás interesado en hacer estos filtros, quédate hasta el final. Sasha Dog genera un gran atractivo debido al realismo del objeto en la escena. Un perro virtual aparece y en verdad confunde a varios. Aquí el éxito del filtro recae en el realismo del objeto virtual y esto se logra con fotogrametría. La fotogrametría es una técnica que mediante fotos permite la virtualización de elementos o ambientes físicos para su análisis o preservación. Todo esto generado evidentemente a través de cientos de fotos. Hoy haremos un ejemplo de fotogrametría para la regla aumentada de manera casera usando una aplicación llamada Q-Long y la otra llamada Trinio. Les presento al toro, el torito de Pucará. Es una cerámica representativa de mi país, Perú, específicamente de la ciudad de Puno y también simboliza la protección, la fertilidad y la felicidad. Este será mi modelo. Primero lo primero, haremos fotogrametría. Lo haremos con Q-Long, como mencioné anteriormente. Esta es una herramienta gratuita dentro de la App Store. Esta plataforma posee un marcador o mat que es ideal para trazar correctamente las formas del objeto 3D. Yo tengo el marcador en tamaño A1 porque mi objeto es grande. Ten en cuenta que un punto clave de la fotogrametría es la toma correcta de fotos y tener una buena iluminación. Sin esos factores, no saldrá bien el proyecto. Entonces, cuando la App detecte dicha imagen, es decir, el marcador, aparecerá un domo y pequeños límites o bordes que debemos cubrir. Hacemos todo el recorrido. Luego, la App procesará toda la información para darnos un objeto 3D como este. El objeto 3D se puede exportar en OBJ y en otros formatos, pero necesitas créditos para hacerlo. Ahora haré fotogrametría con Trinio para que se vean ambos servicios. Existen otras apps, así que te recomiendo que pruebes todas. Trinio no usa un marcador. Es más libre y permite crear objetos virtuales con mayor facilidad. Vamos a trabajar con el torito. Tomaré fotos de casi todos los ángulos posibles de esta manera. Trinio permite exportar en OBJ con facilidad. Solo ten en cuenta que esta app es de pago. Esto no queda solo aquí, pues hay que mejorarlo. Por ello, vamos a Blender. Es importante aclararles que yo he usado herramientas caseras. Si tú quieres hacer objetos con gran precisión, requieres de elementos o herramientas profesionales. En Blender vamos a hacer unos retoques, sobre todo de forma y de color. No soy un experto en el tema, pero te servirá para entender todo el proceso. Usaremos el modo Editor para eliminar los vértices innecesarios, así como Texture Paint. Eliminar los vértices innecesarios es una tarea importante, pues queremos tener el objeto 3D limpio para mejorar la visualización con realidad aumentada. Aquí la palabra clave es la paciencia. Respecto a Texture Paint, vamos a retocar el color para que se vea mucho mejor. Yo uso la herramienta Clone para poder copiar el color que deseo en las áreas correspondientes. Es un trabajo de hormiga para llegar a mejorar el producto. Una vez que tengamos todo listo, vamos a reducir el peso o el tamaño del objeto, si crees conveniente. Para hacer eso, vamos a hacer clic al objeto. Recuerda que debe estar en Object Mode. Clic en Contexto Modificadores. Luego, clic en Add Modifier. Luego, hacemos clic en Decimate. Y bajamos el ratio. Úsalo con precaución estos elementos. Ahora sí, lo exportamos y vamos hacia Spark Art y trabajaremos con Plane Tracker. Si quieres saber más sobre Plane Tracker, te dejo un link aquí arriba. Y además, tengo varios videos sobre Spark Art, así que te recomiendo que te suscribas. Ya en Spark Art lo primero que necesitamos hacer es agregar el objeto 3D que mejoramos en Blender. Por eso hacemos clic en Add Assets y agregamos el archivo. Ahora, lo siguiente que haremos es crear el Plane Tracker, que como ya sabemos, sirve para posicionar elementos en un horizonte infinito. Agregamos al torito dentro de la jerarquía de Plane Tracker. Lo movemos dentro de la escena y también ajustamos la escala. Como es evidente, necesitamos mover el torito en el entorno físico, por lo cual usaremos primero Position para poder interactuar con dicha propiedad. Una vez abierto el Patch Editor, usaremos el elemento que permitirá la interacción, llamado ScreenPan. Luego agregaremos el elemento Divide y en el valor 0 le pondremos 700. Acto seguido, agregaremos el elemento Unpack y le cambiaremos de Vector3 a Vector2. Como paso final, agregaremos el elemento Pack y lo conectaremos de esta manera. Usaremos el Simulate Touch para mover el objeto dentro de Preview. Correcto, este es el efecto que deseamos. ahora para tener mayor libertad de escalar el objeto virtual, usaremos ScreenPinch. Luego llevaré al elemento Scale del objeto dentro del Patch. Acto seguido, conectaremos con el Multiply. Luego agregamos Pack y lo conectaremos de esta manera. Finalmente, enlazamos todo. Creo que ya tenemos todo listo. Vamos a probarlo desde el smartphone. Como verán, el torito de Pucará se ve muy real. Como comenté al inicio, para tener un gran trabajo de fotogrametría, se requiere tomar buenas fotos en todos los ángulos posibles y tener obviamente una buena iluminación. ¿Qué te ha parecido este video? Si te ha gustado, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGC se despide. Bye. Tono, ¿qué se siente ser protagonista de un video? Estoy muy emocionado. Nunca antes había sido un video en reumentada. ¿Qué es lo que se llama? Todas las vacas se van a morir por mí. Sabino. No. Hasta las vacas leave it. ¡FRE CAMERA!